El latido que aún le falta Hoy será una noche de alcohol y rosas De pétalos caídos que antes de rozar el suelo Ya serán huérfanos por tu olvido Se ha descolgado mi corazón por el balcón de tus labios Y la eterna visión de los abismos Me ha llevado a saltar por tus caprichos A precipitarme a oscuras Cuando la luz de la luna me brindó sus brazos Con engaños, las estrellas náufragas por sus dudas Apaciguaron mi caída en suerte Formando una red de pescador Que me libró de las mareas y de mi propia existencia Que no de la resaca que aún fluía por mis venas Hacía tiempo que el frío incierto de un licor No me guiaba a los infiernos No envenenaba mis sueños Ni perturbaba mis palabras Con mi carcacada absurda Se delatará mi condena Han vuelto los recuerdos a nublar mi sin razón Y a que la locura doblegue mi pasión por vos Esta noche resbalan mis negaciones Ásperas por mi garganta Ocultando al corazón El latido que aún le falta De ese latido con vos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!